Hoy tenemos en la grada de presentar a Yusleni Fierro, quien es bióloga de la Universidad Nacional y Magister Science de la Universidad de Bahía, en Ecología y Biomonitoramiento de la Universidad de Bahía. Bueno, Yusleni ha trabajado mucho en comportamientos, ¿cierto? Sí. Y vamos a ver la presentación que se llama La diversidad de comprensiones sobre el comportamiento animal, una red textural con redes conceptuales. Yusleni. Gracias profesor. Buenas tardes. Básicamente lo que les vengo a presentar es como los puntos básicos o aparte de mi proyecto de maestría que realicé en el Brasil. Y entonces, como mi profesora habló, es entender la diversidad de comprensiones que hay sobre un fenómeno biológico del comportamiento animal. y básicamente los que están aquí abajo de mi nombre son todos los profesores que me orientaron y me colaboraron con el proyecto. Profesor Charbel, Eljani, Hitoñepazú, Silvia Calder y José García son de la Universidad Federal de Bahía. Y el profesor Eugenio Andrade, conocido por todos ustedes de la Universidad Nacional. Entonces, para entrar en materia, cuando uno empieza a leer sobre revisiones históricas de comportamiento animal, se encuentra con una particularidad que, a diferencia de lo que a veces uno puede pensar, comportamiento animal como tal. El estudiar ese fenómeno biológico ha sido el interés de muchos campos profesionales. Aquí yo solo les traje algunos ejemplos. Histólogos naturales, zoologos, médicos, fisiólogos, ecólogos, filósofos, veterinarios y por ahí va. Entonces, muchos de esos profesionales han estado vinculados o a ellos les ha llegado la información de otros profesionales que han estado involucrados con unas disciplinas científicas como más famosas y más relacionadas con comportamiento animal como son la etología, la ecología comportamental y la psicología. Entonces, la interacción de tantos pasares profesionales se ha generado en la literatura, o sea, en lo que los profesionales, los investigadores, los científicos publican, muchísimas formas de ver el comportamiento animal. Aquí simplemente, esta es la diapositiva del Salón de la Fama, aquí solo hay algunos de los personajes mencionados en muchas de las crónicas o revisiones de literatura sobre comportamiento animal. Entonces, yo los invito a que cojan alguno de esos nombres, comiencen con lo mis sabientes de Wikipedia y comiencen a observar cuáles fueron sus formaciones profesionales, qué intereses tenían, qué sociedades científicas ellos fundaron, de cuáles participaron, y ustedes se van a encontrar con agradables sorpresas. Entonces, básicamente, hay una multiplicidad de visiones sobre un solo fenómeno biológico. Entonces, aquí simplemente un ejemplo de cómo muchos de los investigadores empezaron a tratar de entender qué era esa gran variedad de formas de entender el comportamiento animal que se estaban dando en el momento. Esta comunicación de Sherman es bien interesante porque él empieza a analizar, oiga, aquí, sobre una característica, sea comportamiento, sea estructura de un animal o de un organismo, ella puede ser analizada en diferentes niveles. Y básicamente lo que hacen los investigadores es decir que mi forma de analizar el comportamiento es la cierta y la suya no, y el otro dice no, pero es que la mía sí, porque si tiene en cuenta que usted algo que no tiene en cuenta, y así se hacen debates infructuosos, y básicamente con esta tabla él dice, mire, la forma en que las ardillas llaman a otras, perdón, estas no son ardillas, sino, estos son otro tipo de rodeadores, ahorita se me olvidó el nombre, llaman a sus congéneres, hay dos tipos de explicaciones. Entonces, esta puede ser comparada con todas las explicaciones a nivel de procesos fisiológicos y encontrar cuál es la que más se ajusta para entender cómo surge ese mecanismo del llamado de esos animales, y también está una explicación en cuanto a las consecuencias funcionales de ese llamado. Entonces, él dice, mire, lo que nosotros tenemos que entender es en qué nivel de análisis estamos mirando el comportamiento animal de una estructura, saberlo identificar, saber cuáles son las hipótesis que están funcionando mejor, y después de que entendemos bien cómo está funcionando en cada nivel, observar cómo se puede hacer una conexión entre uno y otro. Entonces, pues, eso ha sido un aspecto de mucho debate a lo largo de la historia en comportamiento animal. Otra aproximación que hubo y que está más relacionada con lo que yo les voy a explicar hoy, fue un artículo muy interesante publicado por ORC y colaboradores, cabe notar que ese equipo que ustedes ven ahí no solo es fólogos, hay personas que vienen también de la parte computacional, entonces en ese trabajo interdisciplinar, ellos observaron cuáles eran las palabras más frecuentemente usadas en los títulos de los artículos y en las palabras claves, para empezar a observar tendencias históricas en los estudios de comportamiento animal. general. Entonces, básicamente, ¿qué es? Aquí no se acaso, por la distorsión, no se acaso ver muy bien, pero esto que ustedes ven aquí, esto de aquí, son artículos. Y lo que une un artículo con otro son las palabras más frecuentemente usadas por unos y por otros. otros. Entonces, ¿ellos qué se dieron cuenta? Que más y menos hasta los años 70, lo que se producía en comportamiento animal, revisando ciertas bases de datos de ciertas revistas indexadas, no hay muchas palabras, pero sí había una división como en los temas estudiados por dos campos relacionados con comportamiento animal, la ideología y la psicología comparada. Pero como la ciencia es un sistema dinámico, al pasar el tiempo hubo una expansión en los términos usados por los investigadores. Empezaron ellos también a notar que quienes escribían los papers ya eran un zoológico con un psicólogo, con un fisiólogo, ¿sí? Entonces hubo más comunicación entre profesionales, entonces la etología amplió sus horizontes, la psicología comparada también, y empezaron a surgir otras nuevas áreas que empezaron a crear como unos ciertos puentes o conexiones entre la etología y la psicología comparada. Entonces, entre estas, aquí no lo puse pues por cuestiones de espacio, también estuvo más o menos ya para finales de los setenta comienzos de los ochenta el surgimiento de la ecología comportamental, ya con unas publicaciones seriadas más establecidas y básicamente esas áreas manejadas entre estos grupos empezaron a crear conexiones. Entonces, básicamente ellos dicen, bueno, la cuestión es que ya como que hay una mayor comunicación entre profesiones, entre disciplinas y que están abriendo nuevos campos de estudio, ¿sí? Entonces, este estudio fue realizado con palabras, que es básicamente el estudio que yo también hice más desde otra perspectiva. Bueno, entonces para entender toda esta gran diversidad y esta vaca loca de entender un fenómeno biológico como el comportamiento animal. Entonces, este proyecto surgió comenzando por una duda de cómo es visto, cómo es definido y empezar a generar una metodología de cómo analizar esa forma de representar el comportamiento en un texto. Entonces, cómo analizar ese texto para sacar esos significados. Entonces, básicamente nosotros ese análisis textual, bueno, yo lo empecé a desarrollar con los libros venidos de la etología, la ecología comportamental y la psicología, que pues son como las áreas más tradicionales y más mencionadas en la historia de los estudios de comportamiento animal. Y básicamente lo que está en nuestra base del estudio es que cómo las personas usan las palabras para construir sus argumentos y hablar de algo, de que están viendo, que experimentaron o que analizaron. Entonces, básicamente esta metodología y otras que existen, ¿sí? Tratan de empezar a comprender cómo esos mensajes ocultos o no tan evidentes cuando uno empieza a leer los textos. O sea, como, ¿qué realmente, qué perspectiva? Por más que el profesional está hablando, por ejemplo, de éxito reproductivo. Dice, ah, sí está hablando de éxito reproductivo, pero el autor o los autores se pueden estar guiando más. Por ejemplo, para ellos está más importante como el éxito que tenga en conseguir una buena pareja. O los autores dicen, no, para mí es más importante la diferencia que hay entre la descendencia de quienes se aparecen. Entonces, ese tipo de cosas, este y otras metodologías permiten detectar y hacer un análisis más profundo como de la epistemología que está involucrada en construir los argumentos y abordar un fenómeno biológico. Entonces, básicamente esto nosotros lo vamos a modelar con redes complejas. Esto es un gran resumen de todo el pasapaso, porque dentro de cada uno hay muchos pasos pequeños, entonces no voy a entrar en detalle. Solo voy a colocar algunas cosas para ejemplificarlos de cómo fue que nosotros llegamos a analizar los textos. Entonces, básicamente comenzamos con un levantamiento bibliográfico y una obtención de los libros que empezamos a seleccionar para el estudio y obviamente libros académicos relacionados con esas tres áreas. Esos libros obtenidos en físico fueron digitalizados y para poder ser procesados computacionalmente, el PDF o la imagen no sirve. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? De esas formas digitales, pasarlas a texto plano y en esas conversiones siempre se pierden cositas y hay que quitar cositas del texto, de los libros que uno escaneó. Entonces, ahí viene el proceso de apuración. Posteriormente, ya teniendo todos esos textos planos de cada uno de los libros, los pasamos por el programa palabras, que hizo todo el procesamiento de texto y los cálculos para generar esas redes de palabras, esas redes cumplidas de palabras. Y después, todos esos archivos que obtuvimos, usamos el programa GEPI, que es un programa libre, usamos el libre para la visualización y empezar a hacer el análisis de las redes de esos textos, de esos libros que analizamos. Entonces, yo voy a detener solo algunas partes de estos dos últimos procesos. Bueno, el programa palabras fue un programa desarrollado por los profesores Silvia Caldeira y José García de la Universidad Federal de Bahía entre el 2007 y 2014. Es un programa que ellos todavía estaban desarrollando y estaban en proceso de registrar allá en el Brasil. Entonces, básicamente, aquí les voy a dar un pequeño ejemplo de cómo funciona ese programa. Entonces, yo quiero que ustedes se fijen, por favor, en estas dos palabritas que están en marrón y en verde. ¿Por qué? Porque esos pares de palabras van a ser fundamentales para construir la red, para hacer todos los cálculos que hace el programa. Entonces, ¿qué es lo que hacen con el programa? El programa coge y uno le dice, el programa por favor, yo necesito que me identifique el punto como la mínima unidad de contexto. O sea, donde él va a hacer todo, va a contar las palabras, las va a clasificar, entonces uno le tiene que decir al programa, háganme esta cuenta hasta aquí, hasta el punto y después del punto usted vuelve y comienza. Entonces, como ustedes vieron, el programa va pasando por cada una de las palabras y va haciendo el contagio hasta cada uno de los puntos. Entonces, ustedes perciben, este par de palabras aparece por primera vez en este trecho, por segunda vez en este trecho, aquí en este trecho no aparece y aparece por tercera vez en este trecho. Entonces, el programa dice, bueno, este par de palabras, su frecuencia de co-ocorrencia es tres. Este valor lo va a utilizar el programa para decir que la conexión entre esta palabra y esta, que ya después van a ver ustedes que cada una de esas palabritas va a ser un nodo o una de esas bolitas de la red, el valor de esa conexión entre esa palabra y otra, es tres, y va a dar el peso de la aresta o el peso de esa conexión. Ya más adelante van a ver cómo quedar en las redes reales. Entonces, ya cuando el programa empieza a hacer esos procesos, él también tiene las órdenes para hacer la siguiente clasificación gramatical. ¿Por qué? Porque no vamos a usar todas las palabras para hacer este análisis. Entonces, básicamente, la división que hay es, basada como en los estudios de lingüística, hacer una clasificación de palabras conceptuales y palabras gramaticales. Las palabras conceptuales son, por ejemplo, sustantivos, adverbios, verbos, que son las palabras que generalmente usan las personas, en este caso los investigadores que están escribiendo, para darle un nombre o para representar aquello que están observando. Y las palabras gramaticales son preposiciones, conjunciones, verbos auxiliares, los artículos, que sirven para dar estructura, dar la estructura gramatical de la lengua. Entonces, ellas se utilizan con mucha recurrencia, pero simplemente te dan como que para que el artículo vaya antes del sustantivo, después vaya un verbo auxiliar, etc. Pero entonces eso no está representando lo que el autor está imaginando de lo que está viendo, que es comportamiento animal. Entonces, como nosotros no estamos haciendo un análisis gramatical de lo que ellos escriben sobre comportamiento animal, estas palabras, le decimos al programa, no, por favor, no las utilice, utilice solo las palabras conceptuales, para hacer toda la generación de la red. Y entonces él hace sus cálculos de frecuencia de concorrencia, hace una matriz de adyacencia para relacionar una palabra con la otra. Entonces, con todo eso, finaliza la etapa de utilizar el programa de palabras, él saca un archivo, y ese archivo solo puede ser leído con el programa GIF, que ya es para la visualización como tal de la red. Entonces, cuando uno abre el archivo en GIF, se encuentra con dos cosas. Una, es una compilación de lo que se llama en toda la terminología usada en redes, dimensión de las redes, que es simplemente la cantidad de nodos y aristas, o conexiones existentes en una red. Entonces, estos numeritos que están aquí, fueron todos obtenidos con el programa GIF, que es la única forma de saber cuánto tienen estas redes. Aquí es para mostrarles los nueve libros que yo utilicé en este estudio, que realmente quedaron para construir ese estudio, realmente se utilizaron, o sea, hubo más, pero tocó sacarlos del análisis, porque eran muy específicos, y hubo conflictos para hacer las relaciones, y entonces quedaron esos nueve. Aquí es para mostrar que el libro con mayor dimensión, o por lo menos la red con mayor dimensión, es este libro de etología, que tiene 11.413 nodos, y 82.995 arestas. Y el más pequeñito de todos fue este de aquí, que es un libro de psicología, recuerdo solo tenía cuatro capítulos, y este tenía como 16 capítulos. tenía 2.820 nodos y 12.180 aristas. Realmente hubo una gran variación en esas dimensiones, en esa cantidad de palabras manejadas por los autores al construir esos libros. Entonces, ¿cuál es la otra cosa que uno encuentra cuando abre el archivo en el programa? Se encuentra con esto. La red de palabras conceptuales, todas, es un lindísimo tapete de puntos, y da para ver absolutamente nada de lo que está proponiendo el autor, o los autores del libro. Entonces, para realmente nosotros empezar a ver qué es lo que está pasando con lo que dice el autor, necesitamos alguna herramienta que nos permita ver a más allá de lo evidente de esta cantidad de puntos. Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a empezar a utilizar algunas métricas de red para intentar hallar lo que está oculto en ese tapete de puntos. Entonces, una de las métricas usadas en este estudio fue la descentralidad. Básicamente la centralidad busca las palabras centrales o más, bueno, busca el nodo más importante o más central en una red. Estas métricas vienen de, todo el desarrollo de estas matemáticas de descentralidad viene del estudio de redes sociales. Entonces, el objetivo era encontrar a la persona más importante en una red social o en una red de trabajo. Y, en nuestro caso, es encontrar la palabra más importante o más central o más representativa en los argumentos de los autores. Y, lo que, la primera aproximación que hubo en esta tesis fue la centralidad medida por el número de conexiones de un nodo o una palabra, el grado, y ya más adelante explicaré cuál es la aproximación con el flujo informático y cómo fue que nosotros, cómo es que estamos trabajando en la segunda. Básicamente, ¿qué es la centralidad por grado? Entonces, ¿qué es el grado en una red? Es el número de conexiones que un nodo tiene con sus vecinos inmediatos o adyacentes. Entonces, básicamente, con esta aproximación, el nodo más conectado es el más importante en esa red. O sea, como la persona que tiene todos los contactos, que se conoce a todo el mundo, es la más importante. Porque, al yo conocer mucha gente, soy como un buen canal de información porque conozco a usted, a usted, a usted, y es como una forma más directa. Entonces, básicamente, según esa perspectiva, ¿qué es? Si nosotros miramos aquí este nodo, esta bolita naranja, es el chacho del paseo. Entonces, miren a todas las personas o con todos los que está relacionado. Pero miren a los que están allá al extremo. Solo conocen a una persona. Solo tienen una conexión. Este, cuando ve, tiene un poco más de conexiones. Según esa perspectiva, este es muy importante porque tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis conexiones. El grado de este nodo es seis. Este sería muy importante en esta pequeña red. Y aquí, en el segundo en importancia, sería este porque tiene una, dos, tres, cuatro conexiones. Y los menos importantes son estos de arriba. Por todas, porque tienen solo una conexión. O el grado de ellos es uno. Entonces, con esa primera aproximación, pues, como que se empezó, bueno, posiblemente las palabras más conectadas pueden ser las más relevantes o las más importantes para el autor. Entonces, a partir de esos cálculos, nosotros empezamos a crear un criterio de filtración para empezar a ver qué es lo que había en esa red. Aquí les traje solo un ejemplo de una. Uno le dice al programa cálculame el grado. Y lo que hace el programa es calcular el grado. Uno después, en el programa, organiza del mayor al menor todos los valores y empieza a contar desde el primero, desde X926, hasta el quinto. Eso es para hacer una subred. O sea, para visualizar, ¿la subred qué es? Es una visualización de un pedazo de toda esa enorme red que tenemos. Entonces, vamos a hacer una subred cinco, ¿qué quiere decir? Con cinco nodos. Entonces, uno mete ese valor en el programa para que le muestre de ese valor hacia arriba. Entonces, de eso, al aplicar el filtro, tenemos esto. ¿Sí? Entonces, uno ya empieza a ver qué es lo que está haciendo el autor. Entonces, miren. El tamaño de la bolita y el tamaño de la letra están relacionados con ese valor de grado. Y esto que ustedes ven aquí, ¿se acuerdan que yo les hablé de la frecuencia de concurrencia de palabras? Entonces, la representación de estar una al lado de la otra se ve por el grueso de esa arista que es curvada, que es un arreglo del programa. ¿Sí? Entonces, entre más cruz están, esas dos palabras aparecen con mucha más frecuencia juntas dentro de esas sentencias. Y las más débiles es que aparecen con mucha frecuencia. Entonces, con ese criterio empezamos a hacer subredes con diez nodos, con quince nodos y así para todos los nueve libros. Entonces, yo analicé en un total de 120 subredes que estaban dentro de los nueve libros y pues haciendo un análisis comparativo para cada libro, entre los dos libros. Y básicamente lo que les voy a mostrar aquí son algunos de los resultados para que ustedes entiendan un poco más qué fue lo que empezamos allá. Entonces, como nosotros estamos hablando de comportamiento animal, ¿qué pasa con comportamiento animal? Bueno, el resultado nos empezó, los resultados nos empezaron a sorprender, porque a veces uno espera cosas, aparecen cosas que uno no espera. Aquí hay dos libros, ese primero es de ecología comportamental, y dicen, no, pues, libros de comportamiento animal, todos van a utilizar esa palabra, eso, siempre esa palabra va a aparecer. Pues, lo que nos dimos cuenta, no. ¿Y cómo va a aparecer? No sabemos. Aquí en este libro, la ecología comportamental, es reciente, comportamiento animal, si ustedes ven, tiene como menos conexiones que las palabras macho y hembra. Y casi que ni se alcanzan a ver aquí por el proyector, las líneas que lo unen aquí a macho, a hembra, a apareamiento, pero si ustedes ven ese témbolo, a apareamiento, macho y hembra, es muchísimo más fuerte. Eso quiere decir que esas palabritas, esos pares de palabras aparecieron con más frecuencia juntas que, junto a comportamiento. Aquí, en este libro de ecología de ecología de ecología de ecología, viene afamado Conran Lórez, empezó a aparecer una cosa interesante. Aquí comportamiento animal aparece bastante significativo, pero él empieza a hacer unas relaciones con los procesos en el animal. Entonces, después, se ve que todo lo relaciona con los procesos de aprendizaje, con los patrones motores, etcétera, etcétera. Pero entonces, aquí uno empieza como a tener pistas de cómo ese autor está concibiendo el comportamiento animal. Estos otros dos libros, aquí hay otro de ecología. Si ustedes ven que, por ejemplo, el comportamiento animal aparece fuerte y macho y hembra aparece fuerte, pero la relación con la palabra específica comportamiento es mucho más débil. Y entonces, como que, tanto el primer libro, como se están dando una referencia, como que el autor está centrándose más en los comportamientos más de apareamiento. Puede ser que ellos se estén pensando más en sucesos reproductivos, o sea, como que uno empieza a dimensionar cómo es que el autor está viendo eso. Y, por ejemplo, este libro de psicología, que es el que está en la portada de la presentación, comportamiento animal aparece bastante representado y fuerte, pero aquí lo está relacionando más que todo con que el animal aprende. Entonces, uno dice, bueno, todos están, estos que están usando esa palabra comportamiento animal, la usan, o por lo menos comportamiento también lo usan, pero están dándole como unos enfoques diferentes, como unos énfasis diferentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces cuando uno lee el libro, ese tipo de cosas uno no las percibe, uno percibe otro tipo de perspectivas, otro tipo de enfoques, pero empezar a ver estos resultados para nosotros, todos nosotros fue sorprendente. Si, por ejemplo, principalmente en estos libros de entetología, se nos hizo como, wow, no, no lo esperamos. Uno lee los libros, ve los ejemplos, y uno muchas veces no percibe ese tipo de cosas. Entonces, ese tipo de metodologías empiezan a mostrar como ese tipo de mensajitos ocultos que hay en la forma de escribir. Entonces, ¿qué pasa con comportamiento animal? Nosotros encontramos que esas dos palabras, o por lo menos una comportamiento, apareció en cuatro de los nueve libros. O sea, no todos los libros usaron la palabra comportamiento, por lo menos, o a veces la palabra animal. Entonces, nosotros dijimos, bueno, ¿por qué? Posiblemente, en las reacciones del literatorio, muchas veces uno encuentra que el comportamiento es si falla en ser definido, y se asume que los lectores saben qué es lo que significa. Entonces, ya la gente no define, no explica más, no utiliza las palabras, y entonces, básicamente, el término como que se es subentendido en la explicación de todos los contextos que están involucrados con la generación de un comportamiento y el que tú lo veas manifestado, etc., y tenga consecuencias. Entonces, nosotros, bueno, ahí queda la pregunta abierta si realmente este término tiene un... y si siempre se maneja con un significado autovidente. Entonces, pues, fue una pregunta que quedó abierta en nuestro estudio y que vamos a ver qué pasa con los otros análisis que estamos desarrollando. Otro resultado interesante fue con los modelos biológicos. Cuando empecé a analizar la red, yo empecé a encontrar que, oiga, ciertos animales aparecían como con cierta relativa frecuencia. Entonces, al hacer el análisis comparativo, construí esta tabla, donde estos numeritos que ven aquí son las subredes que ustedes han estado viendo a lo largo de la exposición. Entonces, yo registraba en la primera subred en que aparecía la palabra relacionada con el modelo biológico. El asterisco es una ausencia de esa palabra. Yo me encontré con una sorpresa que prácticamente casi todos los libros usaban las aves. Y en segundo lugar estaban los humanos y en tercer lugar estaban los primates y los roedores. Y yo decía, pero ¿cómo así? Si yo en ese libro vi que el cocodrilo, yo vi la paloma, yo vi la hormiga, yo vi la abeja. Yo vi un montón de ejemplos cuando estaba haciendo como la lectura rápida de ese libro. Bueno, así que solo, pues, más a veces o menos fue como interesante. Nuevamente, uno vuelve a las revisiones de literatura y empieza a encontrar que al contar la historia de los campos, de las disciplinas, de las sociedades, etcétera, muchos de ellos, esos son algunos de los temas que uno ve en esas revisiones, muchos de esos temas, cuando se empezaron a interesar, a generar marcos conceptuales, marcos empíricos, para entender esto, estos eran los grupos animales que los investigadores estaban usando. Entonces, básicamente, está evidenciando una tradición investigativa en el campo de comportamiento animal, tanto en la parte de campo como en el laboratorio. Y pues, esos diversos aspectos, al parecer, se están centrando en un grupo muy taxonómico, muy particular, que son los vertebrados y solo parte de los vertebrados, no todos. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros captamos de particular con este tipo de métrica? Que nos ayuda a detectar palabras relevantes en el estudio de comportamiento animal. Bueno, el pero fue que había una interferencia de ciertas palabras que eran palabras muy conectadas, eran verbos, eran adjetivos, pero que no nos ayudaban a realmente entender qué era lo que el autor estaba proponiendo. y no dejaban la relación como clara, como que tenían muchas arestas, como que no estaban auxiliando al análisis. Y son palabras que se utilizan en contextos más generales para dar como la base de la explicación, por ejemplo, de un ejemplo experimental para decir que eso es una evidencia de tal cosa, de que hay ciertos procesos cognitivos en tal animal, etc. por colocar un ejemplo. Entonces, aquí les traje un ejemplo, perdón, un ejemplo de una red. Esas palabras que ustedes ven así resaltadas en morado son palabras, sí, no dice, oiga, sí, pues sí, son palabras importantes, son palabras muy conectadas, pero pues que no aportan mucho como entender qué es lo que está diciendo el autor. Son palabras como usadas en medio de los párrafos. Porque hay otras palabras, por ejemplo, nivel o aprendizaje social, mecanismo, que al ver sus relaciones, grupos y grupos sociales, selección de los machos, ese tipo de cosas como que ayudan a entender la perspectiva del autor o de los autores, pero estas otras como que no se apuntan. Como si medio colocaran una cortina de humo para entender un poco más a fondo qué es lo que están ellos proponiendo. entonces básicamente eso, teníamos esa particularidad de esas palabras y que eso fue una de las cosas colocadas por los jurados de la tesis que nosotros estamos teniendo una influencia grande del tamaño de los libros, o sea, de cuántas palabras eran empleadas para construir el texto cuando yo les mostré esa tablita de la dimensión de la red. Entonces eso hace que de pronto una palabra con muchas conexiones tenga muchas conexiones muchas veces no necesariamente porque es importante para el autor sino que el autor tuvo más espacio para escribirlo, por ejemplo. Entonces apareció más veces, se conectó con más palabras y de pronto el autor no es algo que no es como la palabra más representativa para él. Y las altas frecuencias de concurrencia influyen en la disminución del valor de esas conexiones. Entonces, por ejemplo, una cosa es yo ser la persona así súper popular y yo conectarme contigo, 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 pero pues me relaciono solo una vez. Entonces tengo como, no sé, conozco 200 personas pero solo las veo como una vez. Y otra cosa es yo ser alguien que yo tengo una relación establecida con determinada persona y nos comunicamos mucho. Entonces, nuestro vínculo, nuestra relación es muy fuerte, muy gruesa y conozco a otras pocas personas, ¿sí? Entonces, eso hace que de pronto pues yo tenga algún papel importante pero no aparezca ahí porque simplemente yo tengo una relación como más, fiel o más cercana con ciertas personas y ya. Entonces, ese tipo de influencia con las palabras lo tenemos ahí en esta aproximación y que al no tener valores normalizados pues tenemos ese efecto ahí metido. ¿Qué es lo que está ahorita en proceso con el proyecto? Empezar a abordar la otra métrica de centralidad, o sea, de hallar esas palabras relevantes importantes desde como el flujo informativo por los caminos mínimos medios que ya les voy a explicar qué es. Entonces, ¿qué es lo que básicamente es la centralidad por camino medio? Entonces, ¿qué tantas veces algún nodo, una palabra, una persona está en medio de los caminos como más corticos, así que como que ahorrarán más esfuerzo por decirlo de alguna forma, o más eficientes que lo puedan comunicar con los otros miembros de la red y no simplemente con el que está a mi lado sino con el que está por allá en otro lado? ¿Sí? Que la forma sea de comunicación más eficiente. Entonces, son nodos que están ubicados, tienen ubicaciones estratégicas, son los estratégicos, ¿sí? Serían, por ejemplo, que el autor utiliza como estratégicamente esas palabras para dar un cuerpo al texto o es la persona que sabe cómo manejar las cosas, cómo influenciar en la red y entonces básicamente en esas situaciones se tiene un potencial de control y de como de influencia y ahí se define que ese nodo de esa persona es la palabra es el trato. Entonces, como un ejemplito, aquí les trajo esa pequeña red, entonces analicemos para allá qué le tocaría hacer ese nodo para y ese nodo que está con la flecha azul para llegar aquí, a la flecha morada. Tomemos el camino verde, si ese se relaciona con este, o sea, si para llegar aquí él toma el camino de relacionarse con ese, después de ese, y después de ese, y después de este, después de llegar a este, es un camino muy largo, ¿sí? En cambio, si él usa el camino que está aquí más, está café, él va por aquí, se conecta con este, y llega a este. Entonces, básicamente, esta perspectiva de centralidad se refiere a eso, o sea, él tiene una posición estratégica que permite una comunicación más fácil, un mayor flujo informativo entre estos dos. Y si ustedes notan el número de conexiones, una, dos, tres. Pero su posición lo hace como la persona estratégica para acortar ese flujo informativo. Y en cambio esta de aquí, si ustedes vienen, si fuera uno pensaría, ah no, este es el que debe ser porque tiene muchas más conexiones, pero miren que si se toma ese camino como está construida esta red, ¿sí? El camino es mucho más largo. Y este nodo tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis conexiones. ¿Sí? Entonces, cuando empezamos a pensar en eso, dijimos, pues bueno, puede ser que esta medida nos pueda aproximar más a las palabras más representativas del autor, porque él las está ubicando de alguna forma estratégica. Algo nos dirá de cómo ellos están viendo el comportamiento animal. Entonces, esto es lo que estamos trabajando en el momento y la ventaja de este cálculo y también en el programa que nosotros utilizamos es que uno puede decirle, por favor, cálcúleme esta, este valor, esta métrica de red normalizada. Y eso fue también una de las consideraciones de la ANGEL. Utilicen valores normalizados, ustedes quitan el efecto de los tamaños de los libros y ustedes tienen unas medidas mucho más precisas de cómo las palabras que están obteniendo son como realmente las representativas de esos autores o de ciertas perspectivas. Entonces, vamos a ver cómo nos va haciendo esas asociaciones para incluirlas en un análisis clúster y empezar a ver cómo podemos tener también otra medida de cómo esas palabras aproximan o alejan perspectivas o palabras usadas en un libro y en otro como se juntan o se separan más o menos esa es como la idea que tenemos con los análisis clúster hablando así a grosso modo. Predictibilidad pues es una cosa que estamos ahí pensando básicamente como si los agrupamientos de hacer un agrupamiento de palabras nos puede decir puede identificar una perspectiva si como si se le entregamos a alguien como un observador cierto si le entregamos estas palabras que están todas juntitas que están todas relacionadas para usted qué tipo de perspectiva estaría manejando el autor genecéntrica adaptacionista alguna cosa entonces vamos a ver qué es lo que dan ese andamento ese avance en los análisis que nos complementen pues los resultados que ya obtuvimos con las aproximaciones en grado entonces básicamente eso es lo que yo les tenía que contar yo sé que es un tema muy denso entonces intenté ser lo más didáctica posible y traer cosas como muy particulares que ejemplificaran qué fue lo que yo hice entonces pues agradeciendo al Instituto de Ciencias Naturales por la invitación a hablar para ustedes sobre mi trabajo en los jueces de la biodiversidad pues a la Universidad Nacional por toda mi formación como profesional y académica a toda mi familia y amigos presentes o ausentes o vía internet que siempre me han apoyado y me apoyaron durante este proceso de la maestría en otro país a los bioteóricos mi grupo del alma pues por todas las discusiones que tuvimos y en parte muchas de estas dudas han surgido y tuvieron su nacimiento ahí en las discusiones bioteóricas los dos laboratorios en los cuales trabajé en Brasil le he vivido del profesor Charbel y nuevo del profesor Hilton también por todas las contribuciones que me hicieron ellos mis compañeros todos los investigadores invitados que escucharon mi proyecto y que de alguna forma contribuyeron a la base y empezar a encontrar el camino para llegar hasta aquí los profesores Hamilton Hernani Pereira y Jim Baptiste fueron los jurados de mi tesis y que pues dieron unas luces enormes para considerar muchas cosas en este tipo de análisis que digamos que se está construyendo es una cosa que se está construyendo en el mundo esos tres estudiantes Alejandro y Ester y Deora me ayudaron muchísimo en la parte técnica con los libros con Linux con todas las cosas que yo no pueda manejar entonces pues a ellos mis infinitos agradecimientos a la iniciativa Inumet Pronex su proyecto 6 que fue la iniciativa en la cual yo participé un meca proyecto que me permitió conocer otros investigadores otras perspectivas y pues dar a conocer a otras personas lo que se estaba haciendo al programa de ecología y biomonitoramiento de la Universidad Federal de Bahía que fue donde yo hice mi maestría por todos los aportes que hicieron para un entendimiento también de la ecología y como también empezar a integrarlo con eso que yo estoy haciendo de comportamiento animal a la Universidad Federal de Bahía pues por darme la oportunidad de estar allá conocer la gente conocer toda esa nueva esa otra cultura académica la CAPES órgano órgano brasileño que fue el que me dio la beca y con la cual yo pude hacer todos mis estudios hasta que me volví entonces también infinitamente agradecida y pues a todos los que están aquí de una u otra forma pues por escucharme tener pues como la disposición de como tener la tener la disposición de entender este tema como tan marcial contactos entonces pues si quieren contactarnos a cualquiera de nosotros síntanse libres preguntas intereses de temas etcétera con libertad por favor contáctenos para específicamente quien esté interesado en el programa palabras ya o para para usarlo para algunos detalles y eso pues ya se contacta con Silvia o con el profesor José porque ellos son los desarrolladores y ellos son los que manejan el programa pero pues esto ha sido también como un apoyo conjunto del esfuerzo de todos para empezar a abrir nuevos horizontes en las investigaciones conceptuales epistemológicas en un campo que todo el mundo piensa que es muy experimental no es el comportamiento animal muchísimas gracias a pesar de que no está normalizado no están en números relativos este cambio de los libros como de Corradores que se ve más comportamiento animal de otras palabras relacionadas en sí con el tema luego ya empezamos a ver que hay un enfoque entre macho y hembra ¿crees que estamos enfrentándonos como a un fenómeno en que la especialización del conocimiento está haciendo perder la perspectiva general de la disciplina y están enfocándose mucho en un tema y les falta como no se les olvide que hay que mirar otras cosas pues bueno yo creo que si no si en el sentido que si hay una evidencia de una como no sé qué se está tengo la palabra en portugués lo siento enfocando como descentralizándose se está especializando el conocimiento la cuestión es que también cuando uno empieza a mirar más profundamente Corradores él también tenía una perspectiva como muy focalizada muy especializada de lo que él veía como comportamiento entonces era como una persona no los patrones fijos de acción y los procesos motores y no sé qué y el patrón y el patrón y el patrón eso ayuda a entender varias cosas en el comportamiento animal y también ayuda a entender que lo que él no percibía y que fue criticado por otros necesitaba ser analizado entonces ¿qué es lo que pasa? una cosa que como yo estoy entendiendo todos estos procesos sí se ven como ciertas épocas en la historia que hay como esos estrechamientos de visión pero siempre después de que hay un tiempo de que eso sucede empieza a decir oiga resolviendo cómo mirar las cosas más generales cómo se puede integrar esta visión que está aquí esta visión que está aquí esta visión que está aquí cómo es que podemos empezar a ver y empezar a integrar y empezar a hacer una perspectiva como más holística de las cosas lo que sí se ve con estos libros es que o por lo menos se intuye que sí hay un cambio de perspectiva tal vez con el avance de los estudios porque en el momento en que Lores publica muchos de sus trabajos la parte como más de comportamientos reproductivos relacionados que se empiezan a relacionar con el éxito reproductivo de las especies de los comportamientos selectivos las dinámicas poblacionales ver el comportamiento de una dinámica poblacional apenas estaban como empezando a construir entonces así es como que hay una hay un bueno no sé si sería se podría llamar un complemento pero hay otra están empezando a ver otros como otros lados ocultos que no se estaban viendo antes entonces para entender si eso realmente está sucediendo ahora o no uno le toca hacer un análisis epistemológico y filosófico más profundo y requiere muchísimo más de tiempo como para decir si esto está pasando no está pasando pensamos pensamos que que si se está como dando un énfasis a la parte de como más reproductiva como de fitness de niveles de selección como que es un tema que se está discutiendo actualmente y al parecer si se está compilando los libros más recientes pero siempre hay una preocupación cuando uno lee los artículos a veces de que oiga necesitamos como hacer esos ejercicios de integración que por ejemplo Nico Timbergen era un férrea defensor de ese tipo de cosas de hacer ese tipo de integraciones y no quedarse como focados en solo disciplinitas y cositas porque eso fragmenta el conocimiento y no hace que haya una cuestión fluida de comunicación por ejemplo Sherman también en esa comunicación portal como que un toquecito como que oiga miremos los niveles de análisis porque esto está como que es más como que el uno peleando al otro pero nos estamos viendo como un problema general de fondo un problema más semántico epistemológico trata de dejar eso un poco de ese mensaje entonces básicamente es lo que yo pienso ¿Una otra pregunta? digamos que en este momento digamos este tipo de análisis se está mirando libro por libro ¿cierto? de pronto a futuro se puede compilar mucha información y hacer digamos un análisis multitemporal de cómo puede ir digamos una ciencia como la etología o la biología o un tipo o así ¿ha ido cambiando a lo largo del tiempo? sí, sí, sí sí se puede perfectamente sino que pues digamos que los usos de refinamiento muchas cosas demoran un poco pero sí eso se puede hacer perfectamente ya han habido algunos estudios que hacen esos análisis como de perspectiva más históricos por ejemplo el ¿el qué? este artículo de de Ord es más usando esa perspectiva histórica este de aquí yo solo traje como los dos extremos sí pues que pues no me cabía como para exponerles todas las n redes que ellos muestran en el artículo pero básicamente el estudio de ellos es recoger pues ellos utilizan solo las palabras del título y las palabras claves para hacer construir estas redes y bueno ellos utilizan otras filiaciones de los autores para hacer tendencias geográficas y todo eso entonces ellos sí hacen un análisis histórico de ese tipo pero solo utilizando esos pequeños fragmentos de texto entonces la idea como con lo que estamos haciendo oiga no es que muchas veces lo que tú pones de título no es necesariamente de lo que hablas en el texto entonces es importante el título es importante el contenido y entonces pues hay esos análisis ya con textos mayores o con artículos enteros o con libros enteros de lo que he sabido con la gente que ha hablado que sí se están empezando a hacer pues fue también un comienzo aquí con estos libros entonces la idea es como irlo trabajando con el tiempo para que se pueda hacer como esos análisis históricos que serían pues fenomenales ¿alguna pregunta más? muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias